La 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 la... Unas veces he dudado Si da mi amor a la gente Pero ahora no me importa por ti Yo daría hasta el mundo a cambio de nada Yo te daría más, yo te daría más De lo que pueda dar tu corazón Aunque me amaras de verdad Como no amaste tú jamás Yo te daría más y más Y mucho más Huascarán, la auténtica radio Las palabras son palabras Quizás tú pienses que yo miento No me importa, no me importa Si ya para siempre estuvieras muy cerca de mí Yo te daría más, yo te daría más De lo que pueda dar tu corazón Aunque me amaras de verdad Como no amaste tú jamás Yo te daría más y más Y mucho más Yo te daría más y más Y mucho más Más, más Más, más Más Y mucho más